Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Patricia López. Yo soy psicóloga adscrita al Centro de Salud Dr. Juan Manuel González Uruña. Estoy en el turno matutino y vengo a participar aquí el día de hoy con ustedes, estar un rato. Les agradezco la invitación al químico Fabio Mesa y por supuesto al comité de la sección 21 que me invitaron a participar para estar aquí en este primer congreso virtual de psicología. El día de hoy vamos a checar, a platicar sobre la generación de cristal, pero dentro de un abordaje psicoterapéutico de vista desde una perspectiva psicoanalítica. Vamos a ver lo que son las características de esta generación llamada o conocida también generación Z, generación de la cancelación o 100% nativa digital. Bueno, como su nombre lo dice, pues son jóvenes que censuran o que quieren cancelar algunas publicaciones, algunos TikTok, algunas propagandas o publicidad en relación a lo que ellos consideran que no está de acuerdo a los derechos humanos o que ofenden algún tipo de gremio. Estos jóvenes son nacidos entre 1994 y 1995 abarcando hasta el 2010. Todo esto pues referenciado por una filósofa que es llamada Montserrat Nebrera. Hay varios autores que pueden mencionar que va un poquito antes o un poquito después de acuerdo a los años que abarca. Pero vamos a enfocarnos en esta filósofa. Ok. Ella hace alusión a este término de cristal porque cualquier cosa, no cualquier cosa, sino cualquier situación que se les presenta y que consideran ellos como problema, a pesar de que sea un problema cotidiano o un problema que algún adulto lo vea como simple, ellos lo maximizan y a cualquier situación la ven como muy frustrante, ¿no? Entonces, se encuentran como muy frágiles ante alguna crítica y son poco tolerantes a la frustración. Además de que, bueno, hay que reconocerles que son muy hábiles, son muy creativos en toda esta parte de la era digital, pues nacieron justamente en el 1994-1995 cuando se dan los inicios del internet. Entonces, ellos ya nacen con esta era digital y pues son muy autodidactas, son multipantallas también porque ellos están en una y en otra aplicación al mismo tiempo. También se les dice que son multitareas. Pueden estar trabajando en varias pantallas o en varias plataformas al mismo tiempo. Por otro lado, también se dice que son inconformes ante las situaciones tanto en el medio social como en el medio familiar o en el medio escolar. Entonces, si levantan sus voces, ellos se dicen que se unen más por tendencia. Ya no es como la palabra de estar a la moda, sino ellos utilizan mucho la palabra tendencia. Y se unen más por esto en las redes sociales que apoyando a una sola persona, sino lo hacen por grupos. Ajá. Entonces, habría que checar qué es lo que están defendiendo. Sin embargo, ellos tienden a, en general, estar como en contra de la violencia, de la discriminación, de... Apoyan mucho, por ejemplo, a lo que es la LGTB. Y están como en una constante vanguardia de la ecología y de varios temas que defienden ellos porque así lo consideran que tienen que apoyar. Ajá. Y lo hacen por redes sociales, incluso, bueno, vemos que hasta si algo lo consideran que les ofrece o... o que está sobrepasando a alguna... algún gremio, alguna tribu o... alguna persona que le estén faltando al respeto, así lo consideran ellos. Si ven algún meme o algún video, eh... lo censuran, ¿no? Entonces, se han metido a la cárcel, a youtubers, a influencers, y por alguna situación que ellos consideran injusta, ¿no? O... o poco respetable. Eh... necesitan de un reconocimiento constante, precisamente porque no toleran mucho la frustración. Entonces, ellos están como en un total... eh... desacuerdo con varios intentos. Si, por ejemplo, están haciendo algún ejercicio, alguna tarea escolar, si no les sale como que a la primera, o ven que no van a salir, pues desertan, ¿no? Eh... ahorita, pues con la pandemia, muchos muchachos, muchos niños decidieron salirse de la escuela porque no... eh... no toleraban... a pesar de que sí son como muy aptos para todo esto de trabajar en línea, pues simplemente no querían porque... porque no les gustaban así las clases y entonces decidieron salirse y que ya cuando se terminara la pandemia, pues iban a regresar de manera presencial. Pero bueno, eso no, obviamente en... en algunos casos. Y la... otra de las características es que en esta generación hay mucha falta de autoridad en la familia, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos partiendo que cuando tenemos a un chico de esta generación en consulta, muchas de las veces sabemos los que trabajamos con niños y adolescentes que no van por su propio pie, sino que los llevan, ¿no? Los lleva el adulto que los cuida, eh... a veces no es el papá la mamá, si los cuidan los abuelitos, pues van los abuelitos y entonces son ellos los que tienen esta solicitud de llevar a... a este adolescente y son por varias... eh... causas o... o el problema, no lo mencionan así. Aquí tenemos varios ítems o... o varios... eh... tipos de... de motivo de consulta. Sin embargo, el que casi siempre mencionan, pueden mencionar uno, dos, tres, pero el que... no les falta y porque, bueno, no es parte de la descripción de un adolescente, es sobre la rebeldía ante la autoridad. Esa es la... la principal causa por la que lleva, ¿no? Me contesta de todo y no... no hace caso a lo que le estoy indicando. Eh... ayer precisamente atendía a una... a una adolescente que me decía... O sea, es que mi mamá me dice que ya me porte... que no me porte grosera, que ya me porte... que cambie mi actitud, que me porte bien, que... pero la verdad es que no entiendo cómo es mi actitud. O sea, sí quiero cambiar para que no se enoje, pero no sé qué tengo que cambiar, ¿no? Entonces, este... también, muchas veces, en un principio, hoy estoy hablando de una preadolescente, eh... no confunde y no sabe exactamente qué tiene que hacer, porque los papás a veces damos por hecho que ellos saben lo que tienen que hacer y no lo tienen claro. Otra de las causas es el aislamiento y aumento de horas en los dispositivos. También muchas veces llegan los papás quejándose porque los chicos se la pasan aislándose, pasan mucho tiempo en el cuarto solos o no quieren convivir con ellos y entonces esto hace que genere problema, ¿no? o conflicto entre los papás. Se quejan de que hay... se la pasan en el celular y que han aumentado mucho las horas de los dispositivos, pero bueno, eso también tiene que ver con la parte de... que si están en pandemia y no pueden salir mucho, entonces se les cierra un poquito la... o sea, sí que el panorama para ellos y dicen, ¿y qué hago? Pero ahorita vamos a ver qué más también pueden hacer. Por otro lado, también el motivo de consulta es que están muy ansiosos. Ahora, a más temprana edad, se quejan de que los preadolescentes llegan ansiosos o están ansiosos todo el tiempo. Me mencionaba la semana pasada, llegó una señora y me dice, Bueno, te traigo a mi hija porque hace como 3-4 años vivíamos con su papá y nos maltrataba y sufriamos de violencia. Entonces, pues ella lo recuerda mucho eso y se pone muy alterada y se pone muy ansiosa. Entonces, pues yo la traigo para ver cómo le podemos hacer para que ella trate de... Pues de que ya no... a lo mejor si no lo olvida, pero que ya no le duela tanto, ¿no? Y bueno, ya quedándome a solas con la muchacha, me dice, Es que sí, sí me duele todo lo que pasó y lo que nos hizo mi papá. Pero bueno, ahorita con la nueva pareja de mi mamá, también nos está tratando mal y nos está hablando de una manera agresiva. Y nos... a mi mamá la otra vez intentó golpearla. No la golpeó, pero sí lo intentó y a mí me dio mucho coraje y yo no sabía qué hacer. Entonces, eso claro que... que me duele también esto que está pasando ahorita. Y entonces, esto también se tiene que trabajar a manera de... familiar o con la tutora en este caso. Porque no nada más era el problema anterior, ¿no? Sino el actual. Otro sería las conductas autolesivas. Hablando de que también confunden lo que es el intento suicida con las conductas autolesivas. Y ahí habría que hacer un diagnóstico diferencial para ver si únicamente se refiere a uno o si son ambos. Y ver qué se tiene que hacer, si hay depresión, en qué nivel está. Y si no, a veces también es parte de la edad que sientan esta tristeza profunda. Y en ocasiones, pero pues les digo, cuando está fluctuando, a veces se levantan muy de buenas. Y ahorita con los dispositivos, a las dos horas ya están bien enojados. O a las tres horas ya se ponen muy tristes. Y antes pues era un poco más manejable. Pero ahorita, con tan solo apretar un botoncito, pues hay bastantes cambios de humor más. La otra sería como la confusión de la identidad sexual. Esta es un apogeo ahorita. Les comparto que en mi consulta, yo creo que sí tengo un 40% de mi población preadolescente que tiene confusión de la identidad sexual. Y esto también se refiere, y estoy hablando de muchachas entre 12, 13 años, 14 máximo. En donde sí realmente no podemos definir o determinar que ya es una preferencia sexual o que ya está consolidada la personalidad. Sino que hay una confusión como tal y debido a, o provocado por, en parte por la falta de autoridad y de los roles, la jerarquía y algunas otras cuestiones que vamos a ver ahorita más adelante. Lo siguiente sería como valorar el contexto en el que se da, ¿sí? En el que se da el problema. Entonces, el principal o el primero que tendríamos que revisar es la dinámica familiar. ¿Cómo es que están manejándose los chicos dentro de esa dinámica? ¿Qué rol juega? ¿Quién está presente en su tutoría? Si está papá y mamá, si no está ninguno de los dos por alguna situación, sea trabajo, abandono, divorcio o alguna otra razón. Ver quién está fungiendo como tutor, si los abuelos, los tíos o quién. Si hay alguna situación de crisis, hablando de crisis económica, crisis emocional. Si ver si los miembros de la familia, en qué situación están más o menos. Si están atravesando también por algún duelo, algún duelo de muerte o algún duelo de vida. Cuando es en vida, pues ya sabemos que es alguna separación o algún abandono por alguno de los progenitores principales. O algún duelo de alguien que falleció, alguien significativo o que se haya ido a otro país o a otro estado. Y también, bueno, los famosos duelos que menciona Berasturi. Los tres principales, el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por los padres de la infancia, el duelo por el rol y la identidad de la infancia. Y, bueno, esto sabría que es checarlos como los está llevando o los está asimilando, ¿sí? Me llegó una pacientita hace un par de días, referida por un médico, que decía ella, bueno, yo no venía acá, pero como mi mamá me quiso o me llevó con una doctora para que me dijeran o para que me checaran porque, pues la verdad es que estoy inconforme con mi cuerpo y no me gusta que se esté desarrollando y, bueno, por ahí va la situación de parte de los duelos. A un lado también a checar el contexto del medio escolar, ver si está haciendo como el aprendizaje adecuado o si está teniendo algún tipo de trastorno del aprendizaje o si hay un TBH o alguna situación que eso le esté generando no aprender o sobrellevar unas buenas notas y eso le haga bajo autoestima o que no pueda como convivir plenamente con los compañeros porque les estén haciendo como cierto bullying o cierta burla, ¿no? También ver si dentro de su medio escolar está la parte de si hay convivencia, si tiene amigos o amigas, si se está aislando, si tiene alguna situación en particular en la escuela o que tenga alguna otra preocupación. Y también habría que ver el contexto social, el medio en el que está, dependiendo de la edad, si ya está en una edad tanto de probar, ¿no?, o de que estén invitándolo a, pues ahora sí que a consumir alcohol, algún tipo de droga, tabaco, o si se siente o si es un joven aún más débil de carácter y más vulnerable y que tienda a ser, pues, un poco más vulnerable ante los demás y acepte cualquier tipo de drogas, habría que checarse si es un blanco o no. Ok, lo siguiente sería, ¿qué provocó el problema? El problema por el que llegaron, hay que ver el origen, ¿sí? Entonces, bueno, en tiempos anteriores, hace años, pues hablábamos de que había un papá ausente, por la razón que fuera, ya sea de trabajo, que duraba todo el día y ya no más llegaba en la noche, o un papá que se iba a trabajar a Estados Unidos y no lo veían en mucho tiempo, o simplemente un papá ausente emocionalmente, a veces no físicamente, pero sí emocionalmente. Sin embargo, había una mamá firme, una mamá constante, de acuerdo a Winnicott, pues lo mencionamos, el modelo holding, que nos habla sobre el sostenimiento, sobre cómo emocionalmente la mamá hacía todo este rol y este cargo para sobrellevar todo el desarrollo emocional de los jóvenes. Entonces, ahora, bueno, por la situación que se ha visto emergida, la mujer, la mamá, en este caso, a veces económicamente, a veces por estas ganas también de realizarse, que es muy válido, pues sale a trabajar, pero se queda un poquito carente de autoridad estos jóvenes y empieza también a jugar ese rol la mamá y el papá de ausencia emocional y empieza a haber compensación. Ok, en el tiempo actual, pues vemos que también ahora la mamá tiene que salir por diferentes razones, a salir a trabajar, pues por la economía o por querer realizarse, autorealizarse, y es muy válido. Sin embargo, pues se ha quedado un poquito carente de autoridad este joven, ya que muchas de las veces estos niños o adolescentes se quedan al cuidado de los abuelos, y como bien dicen, ¿no?, o sea, los abuelos consienten más que educan, y es su rol, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que hay esta carencia de autoridad, y por lo tanto está generando que haya ausencia de frustración, por así decirlo, en donde no hay un súper yo o unos papás que están dirigiendo y están dándoles contención a los jóvenes. No digo que en todos los casos, pero obviamente estamos hablando de los chicos que traen estos problemas, hay una clara falta de autoridad. Ajá, entonces estos jóvenes son muy poco tolerantes o tienen una nula tolerancia a la crítica, y esto hace que haya un yo débil, hablando de que si el súper yo, tenemos un súper yo flexible, pues el yo se va a debilitar, y bueno, esto no le va a dar una buena contención, y entonces no lo va a llevar a cabo como tendría que desarrollarse. Ahora también se ha dado este problema porque a los hijos se les pide mucha opinión, se les escucha de más, en extremo. Sí se les debe de pedir opinión y de escuchar, y de, por ejemplo, cuando hay opciones de cambios de ropa simplemente, ¿no?, de qué te quieres poner para ir al paseo tal. Y entonces ahí lo dejas elegir y sí ayuda y fomenta a crear seguridad y demás, pero no le podemos dejar que, o permitirle que tome decisiones cuando aún no están preparados. Por ejemplo, es como si le dijéramos a un niño de 12 años, a ver, pero ya dime ahorita y decide qué quieres estudiar. Entonces, pues dicen, no sé, o no quiero estudiar, mejor quiero ser mecánico. Y entonces que lo dejáramos decidir y al paso de los años, pues obviamente que va a cambiar de opinión, y se vale que ahora sí estudie o se vale que cambie de carrera, como hay muchos jóvenes que ahorita están muy indecisos, y entonces entran un año o dos a una carrera y luego se dieron cuenta que no era lo de ellos y se cambian. Y entonces habría que ver qué es lo que está ocurriendo en la parte en donde el super yo tiene que ser un poco más presente. Ok, bueno, esto, si esto perdura, si este problema perdura durante más años o más tiempo, pues va a haber consecuencias, entre ellas los que ya mencionamos, ¿no? Hablamos de que van a estar actuando un poquito más por la recompensa inmediata, hablando de que van a regirse un poquito más por el principio del placer, hablando de las, del leyo, ¿no? Y entonces esto va a hacer que se haga un yo más débil, que obviamente tendría que estar mediando sobre el super yo y el leyo. Y en este caso, pues no podría porque el super yo está de una manera flexible y esto hace que sea más impulsivo y que se vea en, en esta personita, pues más, como más fácil una actuación o, 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 como más acciones en relación a sentir nada más placer y a sentir nada más como si no hay recompensa inmediata, si, es más, si no me da puntos la maestra, no quiero participar o no voy a hacer, si no cuenta para la verificación. O sea, de alguna manera está generando un poquito más de, del yo débil, ¿no? Y además si persiste esto, pues también está utilizando mecanismos de defensa para poder adaptarse. Pero bueno, sabemos que esa realidad a la que él se está basando, porque pues hablamos de que el yo se rige, este, por este principio, pues es incierto, ¿no? O sea, no está viendo la realidad como tiene que ser. Otra de las consecuencias sería la consolidación de la estructura de la personalidad. Como en esta etapa se tiene que consolidar, pues si no se, se lleva a cabo el regir por el super yo y mediándolo un yo estable, pues la consolidación no se va a dar como tendría que hacer. Y como lo hemos reflejado, esto sí es ante lo social, ante que uno dice, bueno, pero ¿por qué hay más embarazos adolescentes y ahora hay más información? Tienen a la mano todos los medios y demás. Y los métodos anticonceptivos, entre los papás o los adultos hay un poco más de comunicación de esto y siguen saliendo embarazados. Hay más salida de casa temprana edad, por la razón que sea, ya sea de estudio o porque se quieren ir a vivir mejor con la tía porque ellas están más cómodos. O también me llegó otra pacientita que decía, la mamá, pues es que la traigo porque no le gusta estar conmigo. Y ella dijo que mejor ella quisiera irse a una casa hogar a vivir. Y entonces, bueno, lo que pudiera parecer hasta como algo curioso, ¿no? Pues a ella le resultaba muy fácil y yo cuando platicaba con ella me decía, bueno, ¿y qué te imaginas que es la casa hogar? Porque creo que ves a lo mejor muchas series o ves otro tipo de documentales o cosas en las que no estás viendo una realidad, ¿no? Y bueno, ya se trabajó en eso. La otra parte, pues es que hay adicciones a más temprana edad, prueban más alcohol y más que nada el alcohol a más corta edad. Hay mucha deserción escolar y también se refleja en que hay más niños ansiosos y depresivos. Por otro lado, la confusión en la identidad sexual, que les digo que está como en apogeo ahorita la situación. Y bueno, hay muchas otras cosas que se están viendo en la sociedad. ¿Cuáles serían las soluciones para evitar que continúe ese problema? Bueno, en primer lugar sería como retomar la autoridad y los roles asignados de acuerdo a la jerarquía. Hablando de que si nada más hay papá o hay mamá, pues darles el lugar que les corresponde, ¿sí? Y regresar y si los cuida la abuelita o los cuida la tía gran parte del día, bueno, habría que reacomodar y retomar la autoridad de ellos porque parece que los niños pues son quienes los mandan y no son ellos, son una nula autoridad. La otra sería enfocarse en las fortalezas, en las habilidades y en las actitudes de manera positiva. Esta más que nada pues va enfocada a que fomentemos, tanto nosotros como los terapeutas, como también la familia o el apoyo con quien se pueda estar más en comunicación del paciente y entonces ayude a fortalecer todas las cosas que sí hace y las habilidades que sí tiene y las actitudes cuando sí logra tener, pues habilidades o actitudes positivas. La siguiente sería como fortalecer y estimular vínculos afectivos, ¿sí? Generando diálogo positivo ante padres e hijos. Esta, bueno, habría que proponerles, ¿no? Luego se les propone, les propongo que día de la semana, a veces es un domingo, que por lo regular es cuando pueden todos unas dos, tres horas juntarse, ¿no? Ya sea a la hora de comer o en la mañana y entonces que hicieran una actividad para fomentar la convivencia y que un miembro de la familia opinara qué es lo que quiere hacer. A veces hay recursos económicos y pueden salir un poquito más y si no, proponer alguna actividad en casa, algún juego de mesa o salir a algún parque o algún lugar que no implique tanto gasto. La otra, ah, bueno, aquí en este mismo tendríamos que ver que se está fortaleciendo el vínculo afectivo. A veces no me va a gustar lo que decida mi hermano que él quiere ir al cine y a mí no me gusta el cine o no me gusta simplemente ver esa película que quiere ver él, pero voy a empezar a aprender también a tolerar la frustración y entonces a aceptar que a veces va a hacerse lo que yo quiera y a veces no. Y en base también al otro, porque amo al otro miembro de la familia, pues voy a aprender a tolerar, ¿sí? Entonces eso también tiene ahí doble o triple beneficio. Muy ligado a esto sería la sensibilización por el otro. En esto tiene que ver con que hablemos o trabajemos también temas con ellos acerca de, bueno, de algunas personas que, por ejemplo, no tienen, o que son de capacidades especiales y que muchas veces, pues no hay empatía, no hay empatía, no hay tolerancia por el otro. Eso, para algunos que necesitan más, es como una empatía general, ¿no? Así como de que, pues no es mi problema y es lo que se tiene que fomentar, como esta solidaridad al otro. Eso tendría que trabajarse en algunos chicos. La otra sería que hay que hacer cambios y modificaciones en las rutinas. Hay que poner mayor actividad, porque, bueno, los papás se quejan mucho de que se la pasan en el celular o se la pasan en la tableta o se la pasan viendo series o se la pasan acostados, o sea, y se quejan mucho de eso, pero no les proponen qué hacer, o sea, no sustituyen las actividades. Y como les digo, o sea, a lo mejor sí saben qué hacer algunos, hay otros que no. Dicen que me den ideas, ¿no? O porque antes de la pandemia, bueno, pues salían mucho o salían algunos más con amigos o con los mismos de su edad y ahorita como están encerrados, pues ese es un medio de comunicación, de contacto, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, pero poniendo obviamente límites precisamente para contener y que haya este aumento de tolerancia a la frustración, porque sabemos que para el psicoanálisis, pues esto es básico, ¿no? Que haya tolerancia a la frustración. Anteriormente se decía, no, este, ahorita ya estamos en una parte en donde antes era, no les digas esto porque se trauman, no les digas lo otro porque ahorita ya se está viendo las consecuencias precisamente del que se les permitía todo y sin límites. Entonces, hay que revalorar y reconocer lo que sí se tiene que hacer ahora respecto a este aumento de tolerancia a la frustración. Digo, no les va a pasar nada porque no les compren de inmediato el juguete que querían o que no les den el celular luego, luego, porque también eso, ¿no? De que todos traen celular y yo no. Y entonces, hasta los papás estresan y aparte no solo quieren un celular, pues, que tenga ciertas funciones, sino el mejor y con marca, ¿no? Que no lo vamos a mencionar aquí. Pero, bueno, están entre ellos compitiendo y ustedes como papás, bueno, ustedes como papás, perdón, luego los papás que nos llegan están como queriendo también competir tanto entre ellos o desgastándose más por darles gusto a estos jóvenes que no, pues, no siempre hay que dárselos y se tienen que postular a veces. Entonces, también hay que apoyarlos a que hagan más actividades recreativas y deportivas grupales. Si nosotros les decimos, ok, métanlos, nosotros como terapeutas les damos la sugerencia a los papás, métanlos a alguna actividad deportiva, pero luego van y lo meten a una natación o alguna otra actividad más individualista, pues, no quiere decir que no les va a servir. Claro, físicamente y sí, tiene sus beneficios y todo, pero para nuestro objetivo de que trabajen de manera grupal, no lo van a hacer, no lo van a lograr si los meten más bien, como no sé, a un fútbol, a algún deporte de contacto con el otro. Entonces, sí, vamos a, ahora sí que a ayudar y a fomentar a que tengan mayor solidaridad y mayor empatía con los demás y también va a ayudar a la convivencia. Yo les agradezco esta, la atención prestada. Estoy a sus órdenes en el Centro de Salud, en el turno matutino. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda o algún comentario. Con mucho gusto lo resolvemos. Gracias. Buenas tardes. A nombre de nuestro Secretario General Químico, Fabio Més Alfaro, agradecemos tu participación en este primer Congreso Virtual de Psicología. Muchas gracias. Gracias. Gracias.